Muy buenas y bienvenido a mi canal, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario y en este vídeo vamos a ver los pasos que yo tuve que hacer para hacer mi primer house flipping comprar, reformar y vender pero no quiero empezar sin dar la gracia a todos esos mensajes que he recibido en estos últimos vídeos diciendo que estoy ayudando de alguna manera a poder iniciaros en el sector inmobiliario así que muchas gracias por todos esos mensajes y sin más vamos a iniciar con este vídeo quiero contarnos en este vídeo todos los pasos que yo he tenido que hacer para el house flipping desde cómo adquirí el inmueble, toda la negociación que tuve que hacer con la reforma qué tiempos de reforma y qué tiempos de venta hubo en el inmueble quién vendió el inmueble y lo más importante lo dejamos para el final qué rentabilidad y qué beneficio obtuve de este inmueble vamos a ver la calculadora al final para mostrar todos los datos así que sin más, dentro vídeo cuando realicé esta primera inversión de house flipping no tenía en cuenta que en un futuro iba a dedicarme a hacer este tipo de vídeos y documentarlo para vosotros entonces las fotografías que realicé en su momento no fueran de la mayor calidad posible la hice con mi móvil de un poco informal para tener un antes y un después pero sin llegar a hacerlo de una manera como debiera así que bueno, hoy vamos a pasar con estas fotos que ya tengo pero para futuros vídeos lo haremos de una mejor manera este inmueble lo adquirí a través de un fondo de inversión me llamó un API y me comentó que había una oportunidad que era un plan subasta y que si estaba interesado en este inmueble lo adquirí de una forma muy particular y es que yo no fui la persona que más pujé por el inmueble pero sí era el único que iba a comprar al contado como hemos visto en otras veces lo importante de comprar al contado siempre y cuando puedas permitírtelo te abre otras puertas que con la hipoteca quizás no en este caso el fondo de inversión necesitaba vender el inmueble en un espacio reducido de tiempo en 2-3 semanas y al ser yo el único que pagaba al contado me dieron la oportunidad de comprarlo a mí tuve que pasar una serie de requisitos como es normal cuando compra a un banco, una entidad bancaria, un fondo de inversión yo al ser autónomo pues tuve que hacer mucho más papeleo con una persona entre comillas asalariada pero bueno, no hubo ningún problema y adquirí el inmueble este inmueble se encuentra en una zona de Almería, en una zona céntrica entre comillas cercana al centro, a 5 o 10 minutos andando es un barrio trabajador, es un barrio donde hay todo tipo de servicios como médicos, como colegios, para autobús, todo tipo de supermercados y en un buen barrio donde puedas vivir el piso es un quinto con accesor, tiene 3 dormitorios, un solo baño, cocina y salón independiente 65 metros aproximadamente y ahora vamos a pasar al ordenador para ver las fotos que he comentado antes que no son de muy buena calidad pero bueno, vas a poder ver un antes y un después y como quedó toda la obra ya sabes que a ti no te cuesta nada así que por favor, activa la campanita dale like, suscríbete para poder seguir haciendo este tipo de vídeos y llegar a muchas más personas y bien, este es el salón como podéis ver, la casa está bastante deteriorada había estado ya ocupada el ventanal del fondo que se ve fue el único elemento que no sustituimos del inmueble ya que pedimos un presupuesto y costaba aproximadamente unos 3.500-4.000 euros o sea que de haberlo cambiado pues la rentabilidad hubiese bajado muchísimo o sea que lo condicionamos lo mejor posible cambiamos alguna manecilla le demos una muy buena limpieza y un poquitín de pintura algunas cosas que estaban un poco picoteadas pero quedó como nuevo la verdad así que por esa parte no hemos tenido problema a la hora de venderlo esta es la cocina como podéis ver, todas las ventanas estaban tapeadas ya que había estado ocupado y querían evitar ese posible nuevo ocupamiento pues la estaba muy mal muchas losas rotas suelo, puertas, algunas ventanas ha estado bastante deteriorado el inmueble todas las personas que estaban ocupando esta casa pues se ve que les gustaba mucho pintar o algo porque estaba todo hecho un cristo vamos una pintura increíble este es de otro punto del salón donde se accede a la cocina los distintos dormitorios este es el baño que la puerta de entrada la hemos sustituido la hemos puesto en otro sitio hemos puesto corredera para tener más amplitud ya que no es muy grande el cuarto de baño el plato de ducha lo hemos dejado donde estaba hemos puesto uno nuevo evidentemente y lo que sí hemos cambiado el lugar de posición más que nada es el UVC ya que aquí estaba estorbándose con la mampara con la posible mampara vamos a pasar ahora a ver las fotos de cómo quedó la casa después de toda la reforma aquí tenemos el cuarto de baño como veis quedó todo perfecto losa súper chula cambiamos todo el suelo la verdad que la casa quedó genial, genial, genial el suelo del cuarto baño de la cocina lo pusimos porcelánico y el del resto de la casa de tarima flotante el color es prácticamente el mismo la verdad que tuvimos mucha suerte porque fue un suelo económico pero de muy alta calidad y muy parecido entre sí esta es la cocina cómo quedó es una cocina pequeña pero quedó todo muy cookie muy bien puesto y muy atractivo a la visión de un posible comprador es el salón quedó también genial con muchísima luz el ventalán enorme pusimos muchas luces y bueno pusimos un poco de muebles para que la gente tuviera un poco más de confort a la hora de ver el piso y pudiera sentirse un poco más como en casa este es uno de los dormitorios cambiamos todas las ventanas aprendimos también algo también con el cambio de las ventanas lo excesivamente caras que pueden llegar a ser la verdad esta es la entrada queda mi acceso a otro dormitorio y bueno panel aquí eléctrico todo cambiado fontanería la casa quedó espectacular la verdad pues la verdad como habéis visto la casa en mi opinión quedó espectacular todo el mundo que fue a verla una vez que finalizó la obra la verdad que encantado otra cosa es que le gustará más el tema del precio no no por supuesto ahora vamos a pasar al tema de la obra como yo he confeccionado todo con quien he trabajado y como he preparado el tema de material que me ha interesado más y que me ha interesado menos había hecho ya anteriormente algunas reformas pequeñas algunos lavados de cara había cambiado puertas suelo etcétera en este caso lo que hice pedir muchos presupuestos a reformistas que había trabajado con ellos y algunos más nuevos la verdad que me llevé una gran sorpresa desde el más económico al presupuesto más caro iba más del doble por el mismo trabajo realizado yo tenía claro desde el principio que yo quería comprar los materiales para que a la hora de pedir un presupuesto ellos estuvieran mucho más claros qué tiempo iban a tardar en la obra que si por ejemplo iban a tardar dos meses en la obra pues ya saben estimado más o menos cuánto presupuesto pueden ofrecerte si tú le haces también comprar todos los materiales tienes que ir a las tiendas ver diferentes precios que falte algo que te hagan que esperarse todo eso se va a ver encarecido muchísimo el presupuesto porque no se van a pillar nunca los dedos y entonces esto va a hacer que tu presupuesto sea mucho más elevado y que tu rentabilidad pueda ser muy ridícula o incluso negativa así que yo en mi parecer para hacer mi primera operación de house flipping elegí lo de comprar yo todo el material para tener mucho más controlado el tema de gastos y tener una rentabilidad lo más óptima posible como he dicho pedí diferentes presupuestos me quedé con el más económico pero no porque fuera más económico que también sino porque ya había trabajado con esa empresa anteriormente y me gusta como trabaja entonces opté por ello como es obvio y fui dándole el material conforme ellos me iban pidiendo una semana anterior me decían por ejemplo pues tienes que traer el suelo o las puertas o la tarima flotante etcétera entonces íbamos coordinando de esa manera yo le iba llevando todo el material que ellos me iban proponiendo y la obra duró aproximadamente unos dos meses dos meses y medio duró el total de la reforma de toda la casa he aprendido muchas cosas en esta primera obra ya que por ejemplo el poner una ventana universal o una ventana medida puede encarecer tranquilamente entre el doble y el triple del precio de una ventana estándar así que siempre y cuando puedas poner ventanas estándar pues te vas a ahorrar muchísimo dinero en el cambio de las mismas si no es una reforma para vender la casa y puedes pasar de cambiarla pues mi consejo es que no las cambie que intentes apañarte con las que tengas que si es para alquilar no se va a quejar ningún inquilino de ello siempre y cuando las ventanas sean decentes y no pase el frío y estén totalmente de acuerdo para poder vivir en la casa y en definitiva pues aprendí mucho mucho de todo esto de la reforma muchos errores que cometí en el sentido de mejor comprar una puerta que no era de una medida que necesitaba el reformista y tuve que volver a la tienda a cambiarla o algún sanitario que no era el acorde por las medidas también etcétera pero bueno al final eso es un aprendizaje que lleva y de cara a futuras reformas por ejemplo que ahora estoy haciendo otras pues son cosas que ya llevo cosas que llevo aprendidas y que me va a costar mucho menos cuantas más reformas tenga hechas tu rentabilidad va a ser mucho mejor si tú compras los materiales que si le das todo el trabajo a la empresa reformista una vez que la reforma finalizó y pusimos unos muebles la que pusimos toda la cocina llevamos al EPI que normalmente me lleva a mí todo el tema del alquiler de las casas que tengo el alquiler tradicional la puso a la venta por un precio un poco superior al que estimábamos y la casa tardó en venderse aproximadamente entre 2 y 3 meses se vendió por debajo del precio de salida por supuesto como suele pasar en todos los inmuebles que hay a la venta es muy raro que alguien venda el inmueble por el precio que tiene puesto de inicio y la verdad que muy contentos con el resultado del inmueble ya que todo el mundo que fue a ver la casa quedaba maravillado con el aspecto que tenía con el aluminio chiquitada con el acabado de los materiales y la verdad que muy contentos de las cosas que bueno que le interesaba más el precio o no al final llegamos a un acuerdo con un chico que ha destinado a alquiler alquiler de larga estancia y bueno y eso ha sido un poco todo el resumen ahora vamos a pasar a la calculadora de rentabilidad para que veamos números reales de cómo de rentable ha sido para mí esta inversión y bien por aquí podemos ver bueno ya sabéis que yo vivo en Andalucía en Almería y aquí el ITP es del 8% la casa me costó 3.150 euros el ITP son casi 2.500 más comisión de inmobiliaria gasto de notaría en total 35.992 euros otro gasto importante que tenéis que tener en cuenta es que quizá pues bueno depende de cuánto tiempo tengáis la casa vuestro nombre pues la comunidad será más el seguro como mínimo tenéis que hacerlo por un año la alarma pues también costará más o menos todo esto variará en función del tiempo que tengáis el inmueble sin vender el servicio de instalaciones pues la luz el agua todos los servicios que la casa necesita instalar si es que no tuviera instalado ya el registro el IBI de un año como mínimo tendréis que pagarlo si habéis comprado el inmueble final de año y si no también evidentemente si habéis tenido el inmueble tenéis que pagar un año de IBI eso no hay más remedio y bien gastos de venta la comisión que nos llevó el API fue de 2.000 euros del mobiliario que pusimos 3.500 reformista me cobró 7.500 por toda la mano de obra y yo me gasté en material aproximadamente 5.500 euros total de los gastos 18.500 y total de la inversión 55.868 y ahora vamos a ver la rentabilidad obtenida se vendió por 69.000 he tenido rentabilidad del 21% y un beneficio de 13.132 euros en aproximadamente unos 6 meses que he tenido en la casa realmente no son números que asustan es evidente pero bueno para ser mi primer house flipping he tenido rondando el 20% de rentabilidad muy contento han sido solo 6 meses y bueno si esto lo hicieramos repetidas veces pues tendríamos una rentabilidad increíble a lo largo de los años una rentabilidad muy buena para futuras inversiones que hay que hacer así que yo os animo totalmente a este tipo de inversiones que pueden ser tan rentables y ya para finalizar último consejo yo esta casa la compré en un barrio donde ya tengo otros inmuebles mi objetivo era venderla y al final fue resultado la vendí pero si la casa por lo que sea no se llega a vender mi plan B era alquilarla esta casa se hubiese alquilado de hecho está alquilada actualmente por 575 euros o sea que hubiese tenido un beneficio más o menos entre un 10 un 12% así que por eso también os animo a que tengáis también un plan B por si la cosa se tuerce que nunca sabemos realmente como podemos finalizar la inversión así que sin más me despido espero que todo os haya gustado mucho y nos vemos en los siguientes vídeos saludos nos vemos a la próxima Gracias.